Ya no me mates decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Marcos, si tuviera la oportunidad de cambiar algo en su estado, ¿qué le gustaría cambiar y por qué, ya que está expresando tanto amor a su estado? En mi estado de Michoacán, ¿qué cambiaría? Pues no sé, tal vez, híjole, la actitud de pronto de la gente, ¿no? La gente que se queja o que ve nuestro estado como algo oscuro, eso me gustaría cambiar, que fueran positivos, que habláramos de lo bonito y que hiciéramos algo por el estado, ¿no? Yo creo que ahí empieza todo, en la conciencia, vamos a hablar bien, vamos a hacer las cosas mejor, ¿no? Vamos a colaborar como ciudadanos, a comportarnos mejor, a cuidar la parte familiar, ¿no? Este, los afectos, por ahí empieza todo. Bueno, y si tuviera la oportunidad de hacer cine, ya hizo películas en el pasado, ahora le gustaría de pronto contar su historia o que esté yo a actuar en una película que tuviera sus posibilidades. De pronto, sí, sí, cómo no. Por acá hay muchos cineastas que, nada, fíjate que de pronto veo esa posibilidad de, ayer o antier me lo preguntaron, ayer, que si me gustaba, me gustaría volver a actuar o actuar ya. Yo no lo he descartado, ¿no? No lo he descartado porque de alguna manera es otra faceta, es algo que se puede dar, ¿no? Y aparte, pues satisfactorio de ser algo distinto, es una satisfacción distinta también. Bueno, pues muchas gracias y felicidades por este proyecto. Muchas gracias. Gracias.